Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y tengan muchas ganas de trabajar, ¿ok? Hoy es jueves, eso quiere decir que ayer fue miércoles, hoy es jueves y mañana será viernes, ¿ok? Y la fecha del día de hoy es jueves 4 de junio del 2020, perfecto. Vamos a hacer restas, vamos a hacer restas en la recta numérica, ¿se acuerdan? Ya las hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Entonces tenemos 9 menos 2, eso quiere decir que vamos a brincar hasta el número 9, ¿ok? Y nos vamos a regresar, ¿cuántos? 2 y vamos a contar. 1, 2, ¿a qué número llegamos? Al 7 y ese es su resultado, ¿ok? Y después hacemos el siguiente, tenemos 5 menos 1, nos vamos al 5 y después nos regresamos, ¿cuántos? 1 y llegamos al 4 y ese es su resultado, ¿ok? Terminan las restas, son muy poquitas y después se van a su libro en la página 174, ¿ok? Y ahí, ¿se acuerdan? Vamos a hablar de los números ordinales, ¿vale? Entonces, recordamos, acuérdense, es el número y tiene esta. Y entonces es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. A eso se le llaman los números ordinales y eso sería todo por el día de hoy, ¿ok? Trabajen mucho para que tengan muchas caritas felices, les mando un beso enorme, los quiero mucho chicos, bye.